La camisa vieja Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran besas el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me envío besos por tu casa Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobarde Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Muchas gracias Regálame un momento solo para darte Regálame un momento Ya sé no me conoces vine a presentarme Divino sea como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé que me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto El sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra, con un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Que cosita preciosa ¿Por qué me piensas? Preguntas de si de verdad yo te quiero Tú sabes que no existo si no te beso primero Tienes todo lo que me gusta Ni más ni menos medida justa Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero Solo entiende mi locura Los ojos que te pueden ver De una mujer como tú Que nos enamora Lo que te sobra es actitud A ti nadie te mejora De una mujer como tú Ni de quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur No hay carita más hermosa Hermosa que tú Uh, 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 hermosa que tú Uh, 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 más hermosa que tú Luciano y Los Ángeles Azules Habrá un paso que ahí viene la princesa Una brisa de los pies a la cabeza Mis ojos no pueden con tu belleza Con tanta belleza Todo lo tuyo me enloquece Por ti mi amor crece y crece No te hace falta que me celes Te elijo a ti todas las veces Y solo entiende mi locura Los ojos que te pueden ver De una mujer como tú ¿Quién nos enamora? Lo que te sobra es actitud A ti nadie te mejora De una mujer como tú Dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur No hay carita más hermosa Hermosa que tú De Iztapalapa para el mundo Más hermosa que tú 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 Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta de un rato No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las pañanas Tocame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tocame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las pañanas Oh, 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 oh No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las pañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Y ser tu novio para siempre Quédate conmigo 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 Un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Bajo este manto de olvido El silencio para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Ay, 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 ay Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Verías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me atacan no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa Pero la tengo yo Te entregué mi vida sin medir Todo lo que tuve te lo di Te puse primero Me olvidé de todo hasta de mí Y el llanto que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me atacan Y me atacan no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa Si sufres soy la cura Pero la tengo yo Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me atacan Y me atacan no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa Pero la tengo yo No la tengo yo Te vi No quiero molestar No me pude aguantar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita Y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y Que suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene él Yo no puedo entender ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame 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 ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame 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 No puede estar tan sola a un encanto de mujer No puede estar tan sola a un encanto de mujer Explícame 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 ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame Explícame No puede estar tan sola, un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola, solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Ay, qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Sé la razón por la que te perdí No fui bueno nunca con detalles ni palabras Yo no vengo a reprocharte nada Si fue poco lo que di, todo te lo di con el alma Con el alma Ojalá que sepas elegir alguien que sea de tu talla Alguien como yo Que no se le olvide darte cada noche Cuando yo te daba un millón de besos Que no se le olvide que antes de unas flores Pueda ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Después del amor para cuidar tus sueños Que no se le olvide escucharte en silencio Cada vez que le hables de tus sentimientos Y si se le olvida Sabes dónde estoy Que yo sí me acuerdo Solo hay un Luciano Pereira La criatura bebé Bebé yo sí me acuerdo De cómo hacer para erizar tu cuerpo De tus truquitos y tus movimientos Siempre en la cama hacíamos cada invento Yo sí me acuerdo De cómo cumplíamos cada fantasía Y aunque ya sabía que no iba a ser eterno por la actitud mía Te juro que en mis sueños Baby todavía vivita te mantengo Ojalá que te lleve a bailar y te deflore Ojalá me puedas olvidar y te enamore Ojalá pueda pintarte un mundo de colores Y si no es lo que esperas regresa Pa' darte tu lugar de princesa Sé que no es mi naturaleza lo sé Pero yo cambio si regresas bebé Que no se le olvide darte cada noche Como yo te daba Te un millón de besos Que no se le olvide que antes de unas flores Puedas ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Después del amor para cuidar tus sueños Que no se le olvide escucharte en silencio Cada vez que le hables de tus sentimientos Y si se le olvida Sabes donde estoy Que yo si me muero Y si no es lo que esperas regresa Pa' darte tu lugar de princesa Sé que no es mi naturaleza lo sé Pero yo cambio si regresas bebé Que no se le olvide darte cada noche Como yo te daba Te un millón de besos Que no se le olvide que antes de unas flores Puedas ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Después del amor para cuidar tus sueños Que no se le olvide escucharte en silencio Cada vez que le hables de tus sentimientos Y si se le olvida Sabes donde estoy Que yo si me acuerdo Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya conozco No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti No encuentro el modo de olvidarme de ti No encuentro el amor de mi Yo estoy abandonado Lo que no haría por volverme a pensar Y al tu lado poder despertar Uno Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo Regresa de nuevo conmigo He pido perdón Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti No hay distancia ni tu amor Que aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría es volver a hacerte alzar Y a tu lado poder despertar Y yo te amo Una 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 Porque aún te amo Y sigo enamorado No me molía por volverte a besar Y en tu lado poder despertar Te amo, te amo No dirías si dijera que sin ti la vida sigue igual Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la dejé de usar Puse rosas blancas como tus solías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobra antes hace el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me mando a esperarte Y ahora que me mando a besos por tu casa Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobar Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Muchas gracias Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba la dejé de usar Puse rosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrajo a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran besas al café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me envío besos por tu casa Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobarde Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Muchas gracias Muchas gracias No sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas tendrían cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca te juro sin duda estarías mi vida Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú, mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro Sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que cosita preciosa ¡Suscríbete! ¿Por qué me preguntas si de verdad yo te quiero? Tú sabes que no existo si no te beso primero Tienes todo lo que me gusta, ni más ni menos medida justa Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero Solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver De una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora De una mujer como tú, ni de quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú Hermosa que tú Más hermosa que tú Luciano y Los Ángeles Azules Habrá un paso que ahí viene la princesa Una brisa de los pies a la cabeza Mis ojos no pueden con tu belleza Con tanta belleza Todo lo tuyo me enloquece Por ti mi amor crece y crece No te hace falta que me celes Te elijo a ti todas las veces Y solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver De una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud A ti nadie te mejora De una mujer como tú, dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur No hay carita más hermosa, hermosa que tú Más hermosa que tú Más hermosa que tú Más hermosa que tú Más hermosa que tú Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Quédate conmigo Despertar contigo Todas las mañanas Oh Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Oh No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero que vivamos juntos Quédate conmigo Quédate conmigo Ay ou Mi amor Quédate conmigo La noche está para hacerte cucharita Ay amor Ay amor, y ser tu novio para siempre Quédate, quédate, quédate conmigo Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Bajo este manto de olvido no habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes ser amor Pero tú que sabes ser amor Verías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decirme No vuelvas a decirme No vuelvas a decirme que estoy mejor ¡Gracias! No vuelvas a decirme que estoy mejor En la delante de la vida Y me va a recordar que hasta tu sombra me hace falta Tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la cura pero la tengo yo Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Vive hasta que no escucharé tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa pero la tengo yo No la tengo yo No quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y que suerte tiene Él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene Él Yo no puedo entender ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame 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 ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame Explícame No puedes estar tan sola a un encanto de mujer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y que suerte tiene Él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene Él Yo no puedo entender ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame Explícame ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame Explícame No puedes estar tan sola a un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si Él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Ay, qué suerte tiene ¿Qué suerte tiene Él? De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene Él Yo no puedo entender ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame Explícame ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran besas el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me envío besos por tu casa Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobal Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad 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 Otra oportunidad